Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén y espero que se la estén pasando muy bien Hoy hemos recorrido 226 kilómetros desde la ciudad capital hacia Esquipulas Más conocida como la capital centroamericana de la fe Ubicado en el oriente de Guatemala Nos encontramos en el mirador con el buen Isaac que nos explicará un poco de este mapa turístico Pues nos encontramos con el mapa turístico que está Finca Los Girasoles, Piedra Los Compadres, ahí vemos Parque Chatún Natural Es un lindo para venir a visitar Hay varios lugares turísticos a los cuales ustedes pueden venir a disfrutar con sus familias, amigos, en pareja Hay piscinas, hay nuevas cosas que han innovado Y pues espero que sean bienvenidos Quipulas Ya nos explicó un poco Entonces este mapa nos indicará hacia qué lugar debemos de recorrer Nos iremos a la Basílica La historia de Esquipulas se remonta en 1560 a 1570 Por la llegada de los españoles En la época de la conquista Los shortís se trasladaron a diferentes municipios Después de la independencia de 1821 Se oficializó el nombre de Esquipulas Esquipulas Es un lugar turístico por su fe y devoción de los católicos al Cristo Negro Alrededor de 5 millones de personas vienen al año a visitar al Cristo de Esquipulas Por el COVID no se puede entrar por esta parte Para ingresar al templo se necesita inscribirse y estar a la hora exacta únicamente es para las misas A partir de aquí fue trasladado el Cristo Negro hacia la Basílica por el COVID no se puede entrar por esta parte Gracias.